Continuamos y continuamos hablando de qué está pasando con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha sido capaz de poner a toda Europa contra España, a todo Occidente contra España, de aliarse con esos comunistas que van de la mano de jamás. Y ahora va que quiere ser el mediador. Y ahora va que hay que reconocer el Estado de Palestina. Pero mientras tanto, amigos, hay algo que nos tiene sorprendido. Y es directamente el enigmático apagón que han hecho desde el Partido Socialista en esas negociaciones que tienen con esos peligrosos socios. ¿Qué es lo que está pasando en estos instantes, amigos? De una investidura que estaba garantizada, a Sánchez se le empieza a levantar los enanos, a crecer los enanos. Y lo decimos abiertamente porque ahora mismo hay un secretismo increíble. Armengol no sabe cuándo tiene que convocar la investidura. Bildu es el único socio fiable ahora mismo. Izquerra está despendulado. El PNV igual. Sumar, ahora dice que la investidura tiene que ir incluido al reconocimiento del Estado de Israel. Y luego, para terminar, Puigdemont que está jugando. Está jugando como una horca juega con una foca con Pedro Sánchez. Lo está calentando a fuego lento, amigos. Y le está metiendo rejón a rejón. Pero, ojo, que no va a haber investidura si no hay amnistía, si no hay reconocimiento internacional del conflicto, y ponen un relator internacional, atención, ojo al dato, y si no hay referéndum de independencia. Esta es la situación. Y va a haber unas pequeñas elecciones para ver si Junts pacta con Sánchez, que será el día 23. Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando? Pues que hay tal guirigay, amigos. Es tan imposible esta configuración o composición de gobierno por parte del sátrapa, que la única forma de que este señor llegue a un acuerdo con toda esta basura es situando a España en el mismo punto de partida de la Primera República. Porque crearía ya una situación de cantonalismo en determinadas regiones de España, como Cataluña, Vascongadas, Galicia, Navarra, que pondría a España en una situación muy, muy delicada. A todo esto habría que sumar la crisis económica que este hombre nos está condenando con una deuda pública desatada. Y además, tendrían que seguir el bloqueo internacional, porque nos hemos convertido en ganancias a Sánchez y a Embelarra en los apestados, en los parias de los países europeos. Nadie se fía de España. España, en manos de Sánchez, está más cerca de jamás que de la Unión Europea y de Estados Unidos. Por eso, amigos, por eso, el día 29, todos a las calles. El día 29, a las 12, en Colón. Gran manifestación. Porque la lucha continúa. La lucha continúa contra Sánchez y solo ganaremos hasta que veamos a ese señor y a toda su chusma saliendo de Moncloa. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.